Bienvenidos además a nuestro canal Unabogado contra la Demagogia y hoy os traigo lo último de José Luis Rodríguez Zapatero que o bien estaba borracho o se ha vuelto directamente loco y no os lo podéis perder no tendría mucha importancia si no fuera por los privilegios de los que ahora mismo goza como expresidente del gobierno con su sueldo vitalicio y muchísimas cosas más que luego veremos pero vamos primero, antes que todo, a escuchar a José Luis Rodríguez porque no os lo podéis perder vamos a escucharle El infinito es el infinito El universo es infinito, muy probablemente El universo es infinito, muy probablemente pero vamos a escucharle porque no tiene desperdicio Muy probablemente No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito No nos cabe en la cabeza, no nos cabe en la cabeza Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra y a una especie que es absolutamente excepcional que no la hay en ningún sitio del universo que no podemos imaginar ni las distancias que no podemos advertir somos el único sitio el único sitio del universo seguramente del todo del todo, si es que podemos concebir el todo donde se puede leer un libro y donde se puede amar Y todo ello Aplauden como pocas En el universo En lo infinito Un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia Si uno se va un poco de distancia el planeta no se ve Esto es acojonante Es asombroso Un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante que asombra que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo Ese planeta Ese planeta le estamos poniendo en riesgo Le estamos poniendo en riesgo Con nuestra acción depredadora Siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal Lo siguiente Lo siguiente Si cogemos todas las playas de la Tierra Lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena Y ahí estamos nosotros Oye, fanfarrones Sin mirar a la Tierra Que es algo tan excepcional El único sitio en el todo donde se puede leer un libro se puede amar Y Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada Que dicen que esto del cambio climático Y al final Bueno, la culpa de todo es de la extrema derecha Fijaos que nada de esto tendría muchísima importancia si no fuera Y ahora viene lo importante Escuchadme lo que voy a decir un poquito Tened un poco de paciencia 4 minutos solo Fijaos Esto no tendría importancia si no fuera porque el Real Decreto 405-1992 de 24 de abril Que es el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno No dijera que tienen los siguientes privilegios Y fijaos Son estos que os voy a decir Por una parte se les va a poner un automóvil de representación con conductores todos los que quieran pagados por nosotros con nuestros tributos Gozarán por supuesto de servicios de seguridad Disfrutarán de libre pase en las compañías de transportes marítimas terrestres y aéreos Y lo más importante de todo tendrán a su servicio dos puestos de trabajo Dos puestos de trabajo más una oficina para gabinete del expresidente del gobierno en atención a su carácter institucional y por supuesto y como no podría ser de otro modo tienen derecho a una pensión vitalicia permanente de casi 120.000 euros al año durante toda su vida José Luis Rodríguez Zapatero que va por ahí dando mítines del PSOE hablando del universo de la arena y del todo de los libros que lee y del amor eterno y universal está cobrando de nuestros tributos un auténtico pastizal como dure mucho la democracia nos van a arruinar porque vamos a ir acumulando presidentes uno tras otro a los cuales tenemos que pagar porque ellos han decidido que tienen derecho a tener esos privilegios mucho habla del todo del universo y del amor y de tantas tonterías que se le ocurren pero lo importante es que está chupando de nuestros tributos de forma vitalicia por el mero hecho de haber sido presidente y en realidad haber arruinado España este tipo que divaga si está borracho o está sonado no lo sé este tipo está cobrando de nuestros tributos día tras día pero no solamente él y con esto acabo por favor escuchad un momento los que lo hayáis oído como los que no como sabréis imagino cualquier diputado del congreso tiene una serie de privilegios y fijaos que alguien como Meritxell Batet tiene 3126 euros que es la asignación normal 3421 como complemento 3714 esto se suma como gastos de representación 3045 como gastos de libre disposición ahora seguimos sumando 3126 de sueldo base 3421 de miembro de mesa 3714 de representación 3045 de libre disposición y 2008 de ayuda a vivienda más luego otros casi 3000 euros de gastos de desplazamiento todo eso y que es lo que ocurre que todo esto lo pagamos nosotros con nuestros tributos así que cuando un tipo como José Luis Rodríguez Zapatero sale divagando de estas historias haciendo propaganda al partido socialista cuando un expresidente del gobierno debería ser imparcial no podemos olvidar que es miembro de una casta que está cobrando pensiones vitalicias a nuestra costa y no olvidéis que todos todos los ex ministros cualquier ex ministro cualquiera que haya tenido un puesto de ministro en España tiene una pensión de jubilación vitalicia y me van a decir no, no tiene pensión vitalicia es falso que a veces me dicen que no es pensión vitalicia es de jubilación vitalicia esto es cuando cualquier persona que haya ocupado un puesto de ministro en España llegue a los 66 años tendrá derecho a pensión de jubilación para el resto de su vida y por el doble del máximo que cualquier otra persona va a cobrar porque en el caso de un ex ministro va a ser de casi 70.000 euros al año más del doble del máximo que puede cobrar otra persona y por el mero hecho de haber cotizado un día no casi 25 años como cualquier otro español si esto no son privilegios que no se deberían permitir que venga Dios y lo vea y ahora id y votar porque lo que estáis votando es la perpetuación de un régimen en el cual unas élites privilegiadas disfrutan de sus privilegios de nueva nobleza a costa de aquellos que participan en la farsa de la democracia que nos venden como algo bueno para nosotros del modo en el que está establecido lo cual es falso porque no nos dejan decidir sobre nada sino lo primero que votaríamos seguro sería quitarle sus privilegios y no voy a entrar ya en los miles y miles de coches oficiales en los aforamientos por los cuales no son juzgados como todos nosotros y en muchísimos más privilegios que tienen por el mero hecho de pertenecer a la élite de la clase política pasaos por telegram dadme like si os ha gustado el vídeo suscribíos con campanita un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos adiós vamos a ver